Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada yo puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que el levante seca la ropa moja Precisamente ahora mira ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más preciosa mía Tú no me llores más enciendes mi pena No me llores más preciosa mía Tú no me llores más que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestra vida sin llamar Doe vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Tú no me llores más preciosa mía Tú no me llores más que el tiempo se agota Y entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestra vida sin llamar Precisamente ahora Muchísimas gracias La he cantado muy nervioso, la he cantado muy nervioso de tenerla ahí en frente Gracias a esta tremenda banda, un aplauso Gracias 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 Gracias